Oh mame, oh déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Oh mame, oh déjame, y si estoy dormido déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirada Oh mame, oh déjame, ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tómame, oh déjame, y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada y trae contigo a mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirada Y esquivas mi mirada en tu 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 mir Yo no sé andar a caballo, pero si les digo también soy de rancho Cerrar leña con hacha y amarrar el tercio y traérmelo cargando Yo también nací en la sierra, sembré maíz en la ladera Cuidaba la milpa con mi resortera Levantaba la cosecha y me tomaba un descanso No había de qué preocuparse pues estaba lleno de maíz del tapango Unos frijolitos fritos y un chile molcajeteado Un queso fresco en la mesa y lo mejor de todo, tortillas a mano Y esta va para mi compa Roque Guerrero Y arriba Isla Palaco Y esta es tuya viejo Aunque la gente es muy pobre lo poco que tienen siempre lo comparten Y si te miran caído te tienden la mano para levantarte Nunca te dejan tirado Y es lo que más me ha gustado Nací en un humilde pero afortunado Por eso me gusta el rancho Aunque no traiga dinero Mi palabra vale mucho Si quiero cerveza metí al cantinero Me podrán ver de guaraches De cachucha o de sombrero Y aunque no monto a caballo Me gusta usar botas porque soy ranchero Y aunque no traiga dinero Cuando camines un camino Y una mano te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan muchas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes En las que vagues solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando leas un poema Y cuando leas un poema Una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De un amigo, de un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando te amo Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Para hablar de las huastecas Hay que haber nacido allá Saborear la carne seca Con traguitos de mezcal Un cigarrillo de hoja Prenderlo con pedernal Aquel que mejor lo moja Más sabroso fumará Esas huastecas Yo no sé lo que tendrán El que una ave las conoce Regresa y se queda allá Cuán becas lindas Cómo las voy a olvidar Si nací con su creencia Ahí nací con su cantar La huasteca potosina Tiene flores de a montón Cerros llenos de neblinas Y las verás de ilusión Y las verás de ilusión En la huasteca hidalguense No se alquila el corazón Aunque digas que dispense No amanecen su colchón Esas huastecas Yo no sé lo que tendrán El que una ave las conoce Regresa y se queda allá Cuán becas lindas Cuán becas lindas Cómo las voy a olvidar Si nací con su creencia Ahí nací con su cantar ¡Hola Doniladio! ¡Cáile Le Bonito! ¡Arriba San Cristóbal! ¡Arriba San Cristóbal! Que se arrolla con el mar Que canta entre sus montañas Y se duerme en el palmar Se lanzan todos los ladinos Corriendo por el breñal Mientras lloran los violines Guapandeando en el corral Estas huastecas yo no sé lo que tendrá El que una vez las conoce Regresa y se queda allá Pues de cantitas como las voy a olvidar Si nací con su creencia Ay nací con su cantar Corazón Arriba Tláhuiba De una lágrima más Voy a derramar por ti No vale la pena sufrir Ha muerto el amor Dentro de mí Que el invierno cayó Sobre mi corazón Como la golondrina emigró Así me dijo adiós En tu corazón Llegó el momento del adiós Que no hay más nada Que decir La vida tiene otro sabor Pues vivo en manos Del dolor Y si algún día Vía por cosas Del destino Yo te encuentro Yo te encuentro en mi camino Donde más no guardo reino Allá para Miguel Para Pablo Edgar y Dulce Arriba el borgollón Y el moque Que el invierno cayó Sobre mi corazón Como la golondrina emigró Así me dijo adiós Así me dijo adiós En tu corazón Llegó el momento Del adiós Ya no hay más nada Que decir La vida tiene otro sabor Pues vivo en manos Del dolor Y si algún día Vida por cosas Del destino Yo te encuentro en mi camino No temas No guardo reino Llegó el momento Llegó el momento Del avión Música 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 Si me vieran Elegir una vez más Te elegiría Sin pensarlo Es que no hay nada Que pensar Que no existe Ni motivo Ni razón Para dudarlo Ni un segundo Y es que tú has sido Lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo Y tú y yo Me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Música Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Música Música Que no me pasas por el pensamiento Música Y todavía preguntas si te quiero Música Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Más que nada En este mundo Música Te amo mija Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Música Que no me pasas por el pensamiento Música Y todavía preguntas si te quiero Música Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Más que nada En este mundo Música 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 Voy a pasar Voy a pasar Y pasar Todos los días Por tu casa Hasta que te diga Tu mamá ¿Quién es este hombre? Música Que tanto polvo levanta Música Espero no te molestes Porque soy perseverante Porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Música Desde que te conocí Música Y ay chiquitita Asómate a tu ventana Y oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Me gustaría Que me des Una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Música Música Y ay chiquitita Asómate a tu ventana Y oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des Una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Para no andar Pase y pase Por tu casa Música Música Hay que disfrutar la vida Todos los días que amanece Hay que disfrutar la vida Todos los días que amanece Que toquen alma huasteca El necioso y hidalguense Que al escuchar los guapangos Las venas desaparecen Ay, 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 ay El día en que yo me muera Que me entierren con guapangos No me vayan a llorar No quiero que lleven flores Ni tampoco resanderas Que me entierren con guapangos En mil santos No hay otros más Música Caramba, caramba de cinco cuerdas Yo te canto con orgullo Caramba de cinco cuerdas Yo te canto con orgullo Que naciste en la huasteca Para cantarle a los tuyos Por ser chiquita y sincera En mis brazos Yo te arrullo Ay, 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 ay El día en que yo me muera Que me entierren con guapangos No me vayan a llorar No quiero que lleven flores Ni tampoco resanderas Que me entierren con guapangos En mil santos Y otros más No vayas a mi velorio Si no me quisiste en vida No vayas a mi velorio Si no me quisiste en vida Te espero en el purgatorio A la hora de tu partida Allá donde vamos todos A pagar Nuestras mentiras Ay, 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 ay El día en que yo me muera Que me entierren con guapangos No me vayan a llorar No quiero que lleven flores Ni tampoco resanderas Que me entierren con guapangos El mil santos Y otros más Que me entierren con guapangos Sé por qué no me vayan a llorar Que me entierren con guapangos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amarnos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos A una mujer que tanto quiero le diré Que es lo más lindo que Diosito pudo hacer A ella le digo mi princesa con honor Que ha dado todo sin medida y con amor Para mí ya no va a haber ni va a existir Algo perfecto mi niña hermosa para vivir Para mí mi niña hermosa Te quiero toquí Ella es mi vida, Dios la cuide por doquier Por ser mi niña hermosa Por ser mi niña hermosa Por ser mi niña cariñosa y ser mujer A ella le digo mi princesa con honor Que ha dado todo sin medida y con amor Para mí ya no va a haber ni va a existir Algo perfecto mi niña hermosa para vivir Por ser mi niña hermosa para vivir Por ser mi niña hermosa para vivir Me pides cuando juntitos estamos Me pides cosas que no puedo dar Que solo así seguimos como vamos Y que si no debemos terminar Me pides que yo deje a mis amigos Si no me dejarás también a mí Porque en lugar de ti prefiero a ellos Que nada más yo sea para ti Oh Diego eres bonita y orgullosa No me arrepiento haberte conocido Tú eres para mí la más hermosa Solo te pienso a ti cuando a otras miro No digas ni te muestres tan celosa Que yo te quiero a ti con la verdad Que yo te quiero a ti con la verdad Solo que Dios disponga de otra cosa Te dejaría mi diosa de adorar No Diego eres bonita y orgullosa No me arrepiento haberte conocido Tú eres para mí la más hermosa Solo te pienso a ti cuando a otras miro Yo te quiero a ti cuando a otras miro Era mujer muy hermosa, nativa de Santa Rosa La que atendía a los clientes Sabían que no era doncella Por esa mujer tan bella Se mataron dos valientes Un teniente coronel Que un día llegó al burdel Se encaprichó con Sarita En mi caballo lucero A esa mujer me la llevo Nomás por ser tan bonita No contaba el militar Que ahí estaba Baltazar Que la amaba inmensamente Para llevarse a Sarita Tiene que matarme ahorita Usted dirá a mi teniente Allá para todos los sábados Por toda la luz del día Te juro que Sara es mía Y ese será su destino La gente con mucho apuro Buscaba un lugar seguro Que iban a sacar los fierros Sara quiso intervenir Para no verlos morir Pero no hubo otro remedio Las dos escuadras tronaron Dos hombres se acribillaron Por el amor de Sarita La historia se ha arrepentido Dos valientes que se han ido Por una mujer bonita ¡Suscríbete al canal! Música Música Y purita sangre azteca Dos puritas sangres azteca Igual que la de Juancamón En las de su amigo azteca Ay, ladle, ladle, ladle Ahí tienen de lo bueno Ahí sobran las puertas Para no dejarlo ajeno Para no dejarlo ajeno Música Cuando en el campo le llueve, cuando en el campo le llueve El campesino se alegra y si su par se la tiene Queda lista pa' la siembra, ya que de ella se mantiene Pidiendo a Dios no se pierda, pidiendo a Dios no se pierda En mi huasteca querida, en mi huasteca querida Yo no me separaré, aquí me gano la vida Porque trabajo toqué, y en las cuerdas de salir Y el guapa yo cantaré, el guapa yo cantaré Música ¿Qué ha sido de mi vida? Me pongo a recordar Si acaso tu partida es la que me hace llorar Contigo viví todo, ¿qué más puedo pedir? Si ya no estás conmigo, si ya no estás conmigo Hoy tengo que sufrir No supe valorarte, te cansaste de mí Tenías el derecho, derecho a ser feliz Ya veo que lo lograste, te deseo lo mejor Aunque por dentro muera, aunque por dentro muera De tristeza y dolor Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba Te perdono, porque fuiste todo para mí Estoy pagado, por el tiempo en que me amaste Fue mi culpa, que te apartaras de mí Allá para don Leonel Velázquez Échale, viejón Por otras cantitas De acuerdo de Ipincuila, compadre Allá para la familia Hernández Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba Te perdono, porque fue mi culpa Te perdono, porque fuiste todo para mí Te perdono, porque fuiste todo para mí Estoy pagado, por el tiempo en que me amaste Y fue mi culpa, que te apartaras de mí ¡Suscríbete al canal! Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste en mis brazos un amanecer Que ahora cuestan por ahí, cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Que ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Invéntame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Soy huasteco y es mi empeño En venirles a cantar, en venirles a cantar Soy huasteco y es mi empeño Aunque vean que soy fuereño No me dejes de cuartear Y hasta la que tenga dueño La saco de satinar Ay, 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 las mujeres Uy, 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 son el diablo Ay, 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 no te quemes Uy, 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 ten cuidado Yo soy el que siempre fui Mi palabra siempre vale Mi palabra siempre vale Yo soy el que siempre fui Me gusta cantar así Me gusta cantar así Y no hay quien me lo reclame Y que por sus gustos, güey Hasta la coyunta la amé Ay, 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 las mujeres Uy, 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 son el diablo Ay, 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 no te quemes Uy, 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 ten cuidado Allá para la familia García También para Belén Villegas Arriba y salvo Dos Un consejo voy a dar Un consejo que es ser ranchero Un consejo que es ser ranchero Un consejo voy a dar No te dejes ensillar Y que te echen el suadero Por eso antes de amarrar Vela el vidrio, compañero Ay, 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 las mujeres Uy, 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 son el diablo Ay, 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 no te quemes Uy, 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 ten cuidado Música 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 Música